El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, ha realizado este martes un llamamiento a favor del levantamiento del bloqueo israelí sobre la Franja de Gaza, cuya situación calificó de insostenible. El ministro español de Asuntos Exteriores ha realizado estas declaraciones durante su gira por Oriente Próximo, donde ha subrayado que es absolutamente necesario y urgente avanzar hacia el final del bloqueo israelí, para lo que hay que consolidar el alto al fuego provisional, informa la cadena española RTVE. Es obvio que en mis conversaciones con las autoridades israelíes expresaré cuál es la posición española respecto al acceso de la ayuda humanitaria, la entrada de material para la reconstrucción y la situación del bloqueo, ha afirmado García Margallo en una rueda de prensa ofrecida junto al comisionado general de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, UNRWA, Pierre Crenboul. Este miércoles el jefe de la diplomacia española se reunirá con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para abordar el acceso de la ayuda humanitaria a Gaza, su reconstrucción y la situación del bloqueo.